Estamos aquí con Quindío Aventurero, Jonathan y Alejandro. En cámara tenemos dos, tres, cuatro. Jonathan, corriendo en esa dirección cuando contemos hasta acá. Así es, Chito. Pasito adelante. Gracias, vamos abajo, Nelson. Gracias. Espacio, se sabe. Uno, dos, tres. Vamos, Jonathan. ¿De para atrás? Vamos, vamos, no. Dale tranquilo, vamos. Vamos con ganas, vamos. Vamos, ya a correr, ahora. Corre con ganas, vamos. Vamos, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!